Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Empezamos este jueves con dos noticias de carácter internacional. Una que ya deben conocer si están en la mula, lo tienen que saber hace rato. Falleció Steve Jobs, el fundador de Apple, y ya las condolencias y comentarios sobre su muerte no han parado. Tenemos acá el de Bill Gates, el fundador de Microsoft, que dice Rara vez alguien impacta tan profundamente. Los que tuvimos la inmensa suerte de trabajar con él, sabemos que fue un honor. Echaría de menos inmensamente a Steve. Bill Gates no se ha llamado precisamente de lo mejor con Steve Jobs, pero sí han llegado a tener una relación amical. Otro que lamenta la muerte de Jobs es Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, quien agradece a Jobs y le dice Gracias por mostrar que lo que puedes construir puede cambiar el mundo. Te echaré de menos. Steve Bosniak, el socio y amigo y cofundador de Apple, con el que Jobs armó este primer aparatito en un garaje, comenta Las personas a veces tenemos metas en la vida. Steve Jobs superó cada una de las que se impuso. Y hasta el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, comenta en su cuenta de Twitter, Michelle y yo lamentamos la muerte de Steve Jobs, fue uno de los más grandes innovadores americanos, suficientemente valiente como para pensar de otra manera, y fuerte para creer que podía cambiar el mundo, y con talento para hacerlo. Aquí hay 140 palabras, no hay más. La cuenta de Twitter de Obama tiene más. Es un extra, un plus. Bueno, y así. Y la otra noticia internacional importante, que no aparece en los medios de hoy día, porque debe haberse conocido muy tarde, es que ya hay Nobel de Literatura. Es un poeta sueco, con un apellido recontra sueco, difícil de pronunciar, suena como Transformer, ¿no? A ver, Oscar, tú que estás en todas. ¿Cómo se llama? Transtorco. Mejor no improviso. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, sí, pues. Hora peruana. Bueno, y la otra noticia ya de carácter local, ha habido gente del Fondo Monetario Internacional aquí en Lima, y han vaticinado que el Perú crecerá 6,5% en el 2011 y han hecho una serie de comentarios sobre la economía peruana y por eso vamos a conversar con el economista y liberal Pablo Secada, quien suele decir las cosas tal como las piensa. No llega a procesar, digamos, lo que te piensas, ya la estás soltando. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, Pedro, ¿qué tal? Oye, ¿has visto que Pablo Secada tiene un cierto parecido a Steve Jobs? Sí, ya le he dicho a él. Venías acá con Lui, con Loro Negro, y zapatillas, Lulop, las zapatillas sí las han traído. Y saco mi plata de los bancos, quebro el sistema. A ver, Pablo, varios comentarios que han hecho estos señores del FMI, ha estado acá el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Nicolás Izaguirre, un ex ministro de Hacienda de Chile, que comenta, por ejemplo, aún estamos a tiempo de tomar las medidas que eviten que esta crisis de confianza se convierta en una crisis económica efectiva. Se refiere a la crisis internacional. Hay crisis en Europa, hay crisis en los Estados Unidos, no se sabe qué va a pasar con China, hay gente que teme un estornudo chino y la canción, porque eso afecta al universo completo. ¿Cómo ves tú la cosa? El problema es que algunos países de la perifera europea y les han llamado los PICS, como los chanchos, como una I más, pero principalmente Grecia y después Portugal, no pueden pagar su deuda. Y Europa da vueltas en círculos tratando de convencer al mundo de que van a poder pagarla por la verdad. Es que no las van a poder pagar. ¿Y qué va a pasar ahí? Y el segundo problema, que es más grave, es que los bancos de algunos países de Europa tienen mucha de esta deuda. Ya ha habido el primer contuso, que es Dexia, un banco belgo-francés, que se compró esta deuda o la recibió como colateral, lo que llamamos colateral, que te quiero prestar y si tú quieres que te preste más barato, me das lo que supuestamente era seguro, que era de la griega o portuguesa. Y el problema está entonces en los bancos. ¿Qué pasa con los bancos más grandes? Los bancos franceses, los bancos italianos, algunos otros bancos de algunos otros países de Europa. Bancos que son más bien conservadores, acá en nuestro país HSBC, BBVA y Santander están más bien tranquilos, pero hay otros bancos europeos que no han sido conservadores. El problema es que si la crisis se vuelve una crisis financiera, nos pasa lo del 2008. O sea, el crédito se recorta, ¿estamos preparados para una crisis del 2008? El Perú lo que mejor tiene es el manejo macro y el manejo financiero. O sea, el Banco Central tiene un montón de liquidez que puede regresar al sistema financiero. El Ministerio de Economía y Finanzas puede conseguir créditos contingentes, hace falta todavía conseguir más dinero, pero no creo que haga falta. La pregunta va a ser si vamos a estar en capacidad, como no lo estuvimos en el 2008, de hacer que el gasto ayude a que la economía pase por un problema más leve y más corto. La vez pasada no pudimos. Teníamos el dinero, se trató de poner un énfasis en el mantenimiento de obras, no en nueva obra. El gabinete decidió ir a obra nueva y el gasto empezó cuando la crisis se había acabado. Ahora en el Ministerio de Economía y Finanzas están también bien preocupados por tratar de echar a andar el mantenimiento rápido, pero temen que no sea posible. Entonces, que el Perú entre en una crisis posiblemente entre Ecuador o Bolivia o países de ese tipo o algunos países europeos, no. Pero que el Perú pase por la crisis y acá no se sienta, tampoco. Se va a sentir. La vez pasada una recesión, posiblemente esta vez volvamos a acercarnos o volvamos a estar en recesión. Mira lo que dice el director del FMI, dice, a menos que tengamos un efecto material sobre los datos reales de ventas y producción, los riesgos para la economía latinoamericana o la peruana en particular, no existen. Yo discrepo. O sea, ya hay... Y optimista los cines. Bueno, es que el fondo pues también... Izairre, imagínate, Izairre regresa de misión de Grecia y piensa que acá está en un paseo por el parque. O sea, Grecia les han dado dos paquetes de más de 100 mil millones de euros y lo más probable es que no puedan pagar su deuda. Entonces, de nuevo, una cosa es que entres en una crisis como van a entrar algunos países de Europa y el país se te parta pues en pedazos como pasó con Argentina, como pasó con Ecuador, como pasó con el Perú hace 20 años. Y la otra cosa es que hay una crisis y tú no lo sientas. Eso no va a pasar. Eso no pasó ni en China. Entonces, acá va a haber una crisis, se va a sentir la crisis, no va a ser el fin del mundo, pero van a haber pues dos o tres trimestres en que la economía va a andar más lento y de ahí empezará de nuevo la cosa. ¿El MEF puede hacer algo para evitar que eso ocurra? Yo creo que no mucho. Porque el MEF pues no gasta. El que gasta es el Ministerio A, el Ministerio B, el Gobierno Regional A, el Gobierno Regional B y el Municipio A y B. Y los sistemas del Estado están hechos para que no gasten. Y los funcionarios públicos que trabajan en esas dependencias generalmente son bien malucos. Otra cosa que tengo de las declaraciones de Rodrigo Valdés, que es el asesor principal del departamento del Ministerio Occidental, el FMI, que declara este en gestión, que es ahí revisión del comercio, que hablando sobre el Perú, dice, el Perú está muy sólido, muy bien preparado. Como que hay un optimismo explícito por parte del Fondo Monetario respecto del Perú. Pero es lo mismo. El Fondo B es justamente aquello que nosotros tenemos bien. ¿Quién ve más la capacidad que tenemos de gastar? Quizás el Banco Mundial un poco más que el Fondo. ¿Cómo se hacen programas de salud, de educación, de nutrición, de infraestructura? Pero eso no lo ve el Fondo. El Fondo B es que tengas para pagar las cuentas. Acá hay uno que no es del Fondo, Julio Velarde, del BCR, que ha dicho que, en caso que se agravara la crisis global, el Perú podría sufrir. Aunque sería uno de los que menos sufriría. Antes había dicho que estamos con eso estoy de acuerdo. Eso firmo abajo. Y el central, de nuevo, el central está en la parte en la que nos va muy bien. El central puede empezar a regresar liquidez a la economía de una manera que los europeos ya quisieran. Mira, para que los televidentes tengan esto en perspectiva, el Perú hoy... Los internautas. Los internautas. Los internautas, para que lo tengan en perspectiva, el Perú hoy se puede endeudar a tasas más bajas que las de Italia, España, Portugal, Grecia, Irlanda, a tasas similares a las que se endeuda Francia. Eso es una cosa inédita, absolutamente sin precedentes. O sea, si fuera más chistoso Hugo Chávez, yo le prestaría plata a España o haría cosas por el estilo. O sea, él puede hacer eso hoy día. No sé si Venezuela esté como nosotros, seguro que no. Pero debe estar posiblemente más barato que Portugal, por lo menos. Podría, pues, organizar una misión y ir a Portugal y prestarles 500 palitos. Porque él es buena gente. Ahora, el Perú, en un contexto un poco delicado a nivel internacional, donde estás viendo porque las cosas se fijan, las paredes se comienzan a fisurar, ¿no? ¿Qué debería hacer en un contexto delicado como este? Yo creo que principalmente tres cosas. Una, darse la posibilidad de mantener. El Estado tiene una regla que le impide gastar en ciertas cosas, más de ciertos límites. Esa regla impide mantener al ritmo que se ha estado haciendo obra nueva. Entonces, seguramente hay un déficit de mantenimiento muy grande de todo. Carreteras, caminos, canales de irrigación, colegios, centros de salud, etc. Entonces, la idea sería poder mantener de manera acelerada. Y ya lo está haciendo el gobierno. Hay una cosa que se llama el CREMA, que son los contratos de rehabilitación y mantenimiento. CREMA, sí. Así le pone el nombre. 5 años para un contrato típico y le están diciendo a todo el mundo ejecútame todo en el año 1. Ahí vamos a las alianzas ahora. Entonces, esa es una cosa que hay que hacer, hay que gastar en mantenimiento y gastar rápido en mantenimiento. En mi opinión, para gastar rápido en mantenimiento y gastar bien en mantenimiento tienes que usar el sector privado. Porque el sector público le tiene miedo al sector privado. Y los costos, cómo controlan los costos con las licitaciones. Pues si se presentan 3 o 4, los costos se van a aparecer. Y si los 3 o 4 que se presentan incluyen en un consorcio en el que puede ser empresitas regionales y locales a una empresa nacional grande, si te incumple los costos le ejecutas una fianza y se acabó la vaina. Hablaste de 3, de 3 cosas que deberían ser 2. La segunda es vivienda. Los programas de vivienda más agresivos acá de vivienda social son 5.000 casitas. Si has ido a la pólvora 3.000 casas y te parecen una ciudadela. El déficit son 1.250.000 casas en el segmento de C bajo de... ¿no? Entonces si quieres entrar a hacer casas en serio requieres terrenos grandes. ¿Y quién crees que tienen los terrenos grandes? El ejército. El ejército. Vamos a ver si... El terreno grande es decir poco. No, si el presidente que ha sido un soldado, ha sido un comandante, ha llegado a ser capitán en actividad y comandante de retiro, se anima a decirle al ejército oye, no te digo que me lo vas a dar, me lo vas a regalar. Por ejemplo, se puede subastar el terreno y el dinero se da un fideicomiso y con eso tienen para arreglar sus pistolitas cuando se malogran y los aviones y los helicópteros y qué sé yo. Todo bien. Mira, ¿cuál es el... ¿Cuál es la idea? La idea es hacer de 50.000 en 50.000. O sea, es hacer casas en serio y para nuestra suerte el ministro...